¿Qué es la Comisión Permanente de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año del ejercicio constitucional de la 63ª legislatura? Queremos felicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social, que el pasado 19 de enero cumplió 75 años al servicio de México. Esta valiosa institución nació como una respuesta a las demandas de la clase trabajadora, brindando cobertura exclusivamente a las y los trabajadores mexicanos. El día de hoy el IMSS brinda servicios a más de 74 millones de derechohabientes y estos se han extendido por prácticamente todas las zonas, incluyendo las más marginadas del país y se han ampliado los de seguridad social hasta la creación de guarderías e incluso los niveles de educación media superior y superior que actualmente cuentan con cobertura. Los grupos parlamentarios que integramos esta Comisión Permanente saludamos al Instituto Mexicano del Seguro Social por cumplir 75 años al servicio de México y felicitamos a todos sus trabajadores por desempeñar con lealtad y eficiencia este servicio. A todos ellos, nuestras felicitaciones. Salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 24 días del mes de enero de 2018. Noticias Caracol. Lo más grande de visión de la Comisión Permanente a los suficientes de comunicación de la Comisión Permanente a los 8 years durar,